Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hablar de Quality Improvement Projects. La idea de los próximos videos es darles una idea de cómo pueden ir fortaleciendo su CV abordando cada uno de los elementos que te van a servir para aplicar ya sea la especialidad o la subespecialidad. Dato importante, los Quality Improvement Projects que vas a utilizar para la subespecialidad normalmente los vas a hacer durante tu especialidad o sea durante tus primeros años de residencia. Y casi siempre les aconsejo que lo hagan en la temática de la subespecialidad a la que vayan a aplicar o la que estén pensando en aplicar. Si no están muy seguros de qué quieren aplicar, hagan algo más neutro como salud pública o educación médica que eso ayuda bastante o también liderazgo. So stay tuned. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un Quality Improvement Project y cómo este difiere de un Audit. Los Audits normalmente son procesos de evaluación para comparar lo que se hace versus lo que se debería hacer cuando existe una normativa ya establecida o estandarizada. Por ejemplo, en Honduras tenemos la normativa de dengue, la normativa materno-infantil, entre otras. ¿Cómo comparamos lo que se hace en el día a día versus la normativa? Ahí es donde entran las horas auditorías. Los Quality Improvement Projects son completamente diferentes en ese aspecto, ya que no existe una normativa ni local, regional o nacional a la que podamos comparar el estándar de calidad. Estos normalmente se hacen encontrando una brecha en la calidad de la atención que reciben los pacientes, tratando de hacer mejoras acumulativas y evaluando el impacto de estas mejoras, haciendo diversos ciclos y de esta manera mejorando la atención de los pacientes. Cuando escuchen de Quality Improvement Projects, van a escuchar bastante de los cycles. How many cycles you've done? Y este tipo de conceptos. Cuando hablan de cycles, hablan de el PDAS. Quiere decir, vamos a planificar, qué es lo que vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a study, o sea, a analizar nuestros datos después de nuestra intervención y por último vamos a actuar, es decir, vamos a compartir nuestros resultados y vamos a volver a comenzar este proceso de planificar un siguiente ciclo hasta que logramos abordar la mayoría de brechas en la atención de la calidad de los pacientes. Y probablemente se preguntarán por qué son importantes los Quality Improvement Projects. Los Quality Improvement Projects tienen un impacto importante en cómo los pacientes reciben su atención. De esta manera identificamos brechas que podemos nosotros mejorar a través de intervenciones ya sea académicas o administrativas que pueden ayudar todo el proceso y la experiencia que tiene el paciente dentro del hospital. Esto aumenta la seguridad del paciente, pero también aumenta la calidad del servicio. Normalmente cuando vas a hacer un Quality Improvement Projects, vas a hablar con un superior, ya sea de la emergencia o de tu sala, para plantearle lo que tú quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Siempre es importante elaborar un documento. Y ese documento va a tener ciertos elementos que van a ser muy similares a un proyecto de investigación o un protocolo de investigación. Así que probablemente si has hecho investigación lo vas a ver como algo bastante sencillo. Si no, no te preocupes que aquí te los voy a explicar. Normalmente necesitas tener un título y la razón por qué quieres hacer ese proyecto. La razón es importante porque de esa manera puedes plasmar tus intenciones futuras con este proyecto. No estoy hablando de decir que lo vas a hacer porque quieres obtener puntos para la especialidad, lo cual es un producto derivado, sino que lo vas a hacer porque quieres mejorar algo específico de la atención de los pacientes a los que ves diariamente, ya sea en tu sala, en tu emergencia, en tu consulta externa, etc. Una vez que ya identificaste la razón, vas a hablar del propósito. O sea, cuál es el aim, a dónde quiero llegar con este proyecto. Luego vamos a la parte de la metodología y aquí vamos a tener tres elementos importantes. Uno, cómo vas a realizar la recolección de datos base, es decir, antes de la intervención. Dos, cómo vas a recolectar los datos post-intervención. Y número tres, cómo vas a planificar tu intervención. Cuándo, dónde y cómo la vas a hacer. Luego vas a describir cómo van a estar involucrados los tomadores de decisión, es decir, ya ser jefe de sala, la jefe de enfermería, jefe del hospital, etc. Luego vas a describir cómo se van a evaluar los resultados y cómo planificas darle sostenibilidad a la intervención que hiciste y a las mejoras que lograste. Por último, vas a incluir, una vez que hayas hecho todo esto, una reflexión del aprendizaje. O sea, qué aprendiste de este proceso de intervención y qué aprendiste con los resultados. Importante porque esto lo vas a presentar a tus colegas o a tu departamento o a tu hospital para demostrar dónde estaban las brechas, qué se hizo, cómo mejoramos las brechas y cómo se evidenció esa mejora de las brechas. Una vez que has concluido el primer ciclo o cycle de tu QIP o de Quality Improvement Project, entonces viene la parte positiva o el producto derivado. Es cuando pides un certificado diciendo que has hecho un proyecto de mejora de la calidad y que este ha tenido una duración de un ciclo. Ahora, aquí es donde viene la parte de cómo yo voy a maximizar este puntaje para mi posgrado. La mayoría de posgrados te van a dar el mayor puntaje cuando has hecho dos ciclos y vos has sido el que lidera el proceso del Quality Improvement Project. Por ende, una vez que terminas un primer cycle, vas a identificar áreas donde no se pudo cubrir la brecha de calidad en la atención del paciente. Por ende, en el segundo ciclo, aprendiendo de los errores y atinos del primer proceso, vuelves a hacer una nueva intervención apuntándole a esas áreas que tal vez no se pudieron mejorar en un 100% o no hubo una mejora significativa. De esa manera, vuelves a hacer nuevamente todo el proceso y una vez que terminas un cycle, te centras tus hallazgos y ves si hubo alguna diferencia. De nuevo, un certificado para que diga que hiciste un Quality Improvement Project en el cual lideraste y también tu una duración de dos ciclos. Una vez que ya entras a la especialidad, la cosa cambia un poco porque normalmente los Quality Improvement Projects que hacen la mayoría de residentes R1 y R2 va a estar enfocado en la subespecialidad a la que ellos quieren aplicar. Por ejemplo, si tu subespecialidad de preferencia es otorrino, entonces probablemente vas a querer hacer un QIP en esa temática. Si es respiratorio, en respiratorio y así sucesivamente. Entonces, vamos a recapitular cómo hacer un Quality Improvement Project y nos vamos a cortar del PDSA, Plan, Do, Study, Act. Espero esto les haya servido y empiecen a planificar muy bien cómo van a ir a fortalecer su CV antes de aplicar al posgrado en Reino Unido. También no olviden que este tipo de cosas las pueden empezar a hacer desde que son estudiantes de medicina, especialmente porque normalmente puede dar que tengas más tiempo como estudiante de medicina que ya como interno, social o como residente. Si tienen alguna pregunta, no olviden dejarla en los comentarios y no olviden suscribirse al canal porque eso es lo que dice la gente que hace YouTube. Así que denle like, subscribe o algo, no sé. En el próximo episodio vamos a hablar un poco sobre cómo empezar a hacer presentaciones para congresos y cómo lograr que me acepten un póster en los congresos. Stay tuned.